Bien, me da gusto saludarles el día de hoy. Vamos a comenzar con una enseñanza que es importante si nos gustan estos temas de enseñanza metafísica. Prácticamente en algún momento nosotros hemos oído hablar de un maestro conocido como Saint Germain. La historia de este maestro a través de los tiempos pues se ha contado cada vez entre más pasa el tiempo y hay más estudiantes sinceros pues estudiando e investigando acerca de las vidas de los maestros y demás pues logran un mayor entendimiento en este respecto. Y hoy vamos a ver justamente, vamos a basarnos en la obra de un enseñanza que se llama Saint Germain para ver la vida de este maestro de sabiduría que tiene a su cargo pues muchísimo del avance espiritual de la humanidad en este tiempo, el maestro Saint Germain. Vamos a comenzar justamente viendo acerca del príncipe Racoxi. El príncipe Racoxi es justamente la leyenda de un hombre que aparentemente nunca existió. Esto se remonta justamente a Hungría, en los cárpatos de Hungría. Toda esta zona digamos donde se encuentran Rumanía, está Ucrania, está Hungría, un poquito más arriba Eslovaquia, un poquito más arriba República Checa y así ya se conecta eso a la parte alta con Italia. Es justamente estamos hablando de la parte enfrente de todo ese continente, ¿verdad? Justamente el maestro Saint Germain es la representación o es la manifestación de todas las cualidades de una persona del séptimo rayo. Ustedes saben que hay siete tipos de psicologías, hay siete tipos de seres humanos, hay siete tipos de cualidades que cada persona tienen. Esto de qué nos sirve para entender que cada persona tiene una raíz. Vamos, no es necesario que anotes querida esto, se te va a grabar así justamente en todo esto y aparte las dejamos grabadas. El asunto es que puedas estar en presencia atenta de todo esto. Entonces puedes guardar eso para que no haya ninguna tentación ni nada. Entonces, cada uno de nosotros tiene la tendencia hacia un rayo. ¿Por qué? Por las cualidades que cada uno expresa en su vida. Si eres una persona que es muy precisa, muy calculadora, muy científica, te gusta la tecnología y demás, seguramente serás una persona del rayo verde. Si eres una persona que sabe hacer el dinero, manejarlo, trabajar con la prosperidad, ser devocional y demás y tener mucho, eso es justamente un tipo de psicología del rayo rubí. Si eres una persona que se dedica a dar amor, en el buen sentido, ¿verdad? De la palabra, como las amas de casa, justamente se les dice amas de casa porque aman la casa. Son las personas que se encargan de dar el amor allí, de poner servicio, de poner la actitud y todo eso así. También las secretarias, los periodistas, los relacionistas públicos, los vendedores, ellos tienen tendencia de su ser, de su vida, en el rayo rosa. Así cada persona tenemos una tendencia natural hacia una parte de la vida y eso es justamente lo que implica nuestra psicología o nuestra psique. Psique quiere decir fuerza vital, hacia donde nosotros dirigimos nuestra fuerza vital y usualmente cuando tú realizas esa cualidad o realizas esa situación o esta actividad que tiende tu personalidad, usualmente eso te energiza. Por ejemplo, a los del rayo rosa les energiza hablar con la gente. Apenas ven gente y quieren hablarle ahí. Oye, ¿cómo estás? ¿Quién sabe quién y todo esto? Y le dicen, no se puede hablar. Pero usted decía ¿Quién sabe quién? ¿Quién sabe quién? ¿Quién sabe quién? Y aparece en pantalla, no se puede hablar. Se quedan unos tres segundos callados. Pero sí te dije que el otro día que no podría decir. Por supuesto, rayo rosa, pero también, bueno, hay que saber dónde utilizarlo. Justamente ese era el caso de una persona que acudió un día con Connie Méndez y le dijo, ¿sabes qué? Tengo muchos problemas en mi trabajo. Bueno, ¿por qué? Es que hablo, hablo y hablo y hablo y entonces mi jefe dice que me la paso haciendo, socializando en mi trabajo y entonces ya me quieren despedir, yo no estoy a gusto ni nada. Bueno, le dijo Connie Méndez, tú haz tu decreto de que la presencia yo soy te pone en el lugar que te corresponde, en el trabajo que te corresponde. Pero le advirtió, mira, tú lo que necesitas es un trabajo en relaciones públicas. No necesitas trabajos de estar sentado en números y demás. Y esa es la crisis por la que estás pasando. No conocerte a ti mismo. Así dicho y hecho, el hombre hizo su decreto, cambió de lugar de trabajo y se volvió muy feliz y hacía mucho más dinero y era más productivo y estaba más contento y más feliz porque estaba en el lugar que le correspondía en ese respecto. Entonces, esto es muy importante que lo comprendamos. Muy bien, nosotros decimos, por ejemplo, que hace dos mil años nació una persona que encarnaba al Cristo. Así fue justamente que nosotros le pusimos a esa persona su nombre más su calificativo de Cristo. Entonces le decíamos, le decimos Jesús el Cristo o Jesucristo, Cristo. Pero él no se llamaba Cristo. Él se llamaba Joshua. En español, Jesús. Y chuche para los cuates, ¿verdad? Pero en realidad, el asunto es que el calificativo que le pusieron justamente fue porque él representaba todas las cualidades de un Cristo despierto. Un Cristo que es decir, un ungido de la gracia divina. Que es decir, una persona con las cualidades superiores de la vida. Un Mesías. De todo eso, justamente, estaba en muchas profecías, en muchas escrituras, a través de los tiempos. Entonces, cuando ocurrió que hubo una persona así, dijeron que era un Cristo despierto. Muy bien. En algún momento, durante la historia de la humanidad, tuvo que encarnar una persona con las cualidades todas del séptimo rayo. Sí, por supuesto, el ser despierto, pero aparte con todas las cualidades que connota el rayo violeta. Así como hay personas de todos los rayos, hay personas que tienden hacia el rayo violeta. Y en este caso, el maestro Saint-Germain es, digámoslo así, el centro de verificación de cualidades del séptimo rayo. Él vivió físicamente y, justamente, este príncipe Racoxi, del cual se dice que nació, pero que murió poco tiempo después de que se le diera luz, justamente, eso fue inventado y se creó un enigma allí. Fue así, justamente, que el séptimo rayo violeta tiene las cualidades de orden, magia ceremonial, amor compasivo y libertad. Entonces, las cualidades de este maestro son principalmente esas. Tiene todas las cualidades, pues es un ser despierto en todos los ámbitos. Pero si nosotros queremos agarrarlo como un ejemplo en su vida, justamente vamos a entender muchísimo acerca de estas cualidades de orden, magia, libertad y amor compasivo. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, que a través de él se da esta enseñanza del rayo violeta y nosotros podemos hacer estos decretos del rayo violeta todos los días, si les parece bien. Podemos hacerlos ahora mismo y decir, yo soy el sagrado rayo violeta de la libertad, disolviendo toda maldad. Yo soy el sagrado rayo violeta de la libertad, borrando todo odio. Yo soy el sagrado rayo violeta de la libertad, desintegrando todo en armonía. Yo soy el sagrado rayo violeta de la libertad, sanando toda enfermedad. Yo soy el sagrado rayo violeta de la libertad, acabando con toda miseria. Yo soy el sagrado rayo violenta de la libertad, disolviendo y consiguiendo todos los errores por mí y por toda la humanidad. Muy bien, hay que hacer estos decretos aplicados a la necesidad que se requiera con concentración, meditación, contemplación y una firme determinación. Muy bien, este príncipe, el príncipe Raccox, nació el 26 de mayo de 1696. Justamente, la leyenda cuenta que nació hijo del príncipe Ferenc Raccox II. Ferenc Raccox II dio la noticia al mundo, en este caso, que estaba en ese tiempo, de que su hijo había muerto. Hay que ubicarnos un poquito en los tiempos y hay que ubicarnos geográficamente allí. En fin, ustedes conocen de algún otro modo a la familia de los Habsburgo. Los conocen históricamente, ¿verdad? Porque ellos en algún momento mandaron a uno de esta estirpe a México a querer gobernar. Porque en sí ellos ya eran una familia bastante expandida por Europa, en específico en la zona imperial, que es justamente Austria, Hungría, la República Checa. Ellos prácticamente estaban todo el tiempo dominando esos territorios. Y en este caso siempre tenían enfrentamiento con la familia Raccox II. Por territorios, por conquistas, por lugares y demás. En este caso aquí les presento a Ferenc Raccox II. Este es el papá, el rey Ferenc. Ferenc, justamente para evitar que hubiera un atentado hacia su hijo, que le hicieran cosas y demás, anunció que había nacido sin vida. Ese día, justamente, su esposa Teleki había dado a luz. Y lo que hicieron fue mandarlo directamente a las cortes de Italia. No se esperaron mucho tiempo ni demás. Lo mandaron con un gran amigo de la familia para que no se supiera qué había pasado con él. Y que prácticamente le borraron la identidad por razones de seguridad en esos tiempos. Porque prácticamente vivían en bastante conflicto y demás. Muy bien. Justamente, en el palacio de Sharos Patak. ¿Cómo se llama el lugar? Sharos Patak. Es que nace este príncipe. La situación es que este príncipe, que ya traía, digamoslo así, era un ser despierto. Era un maestro ya en sí. Y no nació como en Belén, ¿se acuerdan ustedes? En un pesebre, que es una cuevita, prácticamente con las mulas y con los bueyes y la vaquita y todos esos. Cambia la historia ya. Este es un príncipe que nace en un palacio con lujos, con situaciones y demás. Y eso es muy importante que lo sepamos, porque también la espiritualidad cambia. Si nosotros la empezamos a entender. Muy bien. Lo manda Ferenc Racocci a su hijo. Podemos leer si quieren. Mandándole a Florencia, Italia, encomendándole al cuidado de Giangastone de Medici, el último gran duque de Toscana y de los Medici. Muy bien. Entonces, si ustedes van a Hungría, se van a encontrar con estos billetes, justamente que son, este, todavía los utilizaban cuando yo fui. Y, este, no sé si ya se hayan sumado a la Unión Europea, seguramente habrán desaparecido. Pero hasta, este, justamente hasta hace unos ocho años todavía estaban circulando esos billetes. Y ustedes pueden ver allí el rostro del padre de Saint Germain, justamente el rey Ferenc Racocci. Muy bien. ¿Qué es lo que sucede? Pues nace, justamente, rodeado de grandes lujos. Nace, digámoslo así, en secreto. O sea, sin mayor presagio en el cielo, sin reyes magos, sin ofrendas, sin regalos, sin adoración. Y eso es muy interesante porque también marca cómo es la espiritualidad en esta era. En esta era no importa el ser humano, no importa más bien la persona, como decirlo así, como el Salvador, como decir que es una persona con grandes logros y demás. Lo que importa es la enseñanza. Esto es bien importante para que nosotros lo verifiquemos siempre, de que, por supuesto, Saint Germain es un maestro, pero lo que importa de Saint Germain es su enseñanza. Eso siempre vamos a tenerlo. Y ahí está el pequeño palacio, ¿verdad? Que es una fortaleza, prácticamente, si ustedes lo ven, compuesto de dos partes, una torre y, justamente, ya la zona del palacio. Actualmente es un museo, pero ya tiene, pues, sus partes cerradas. Tiene zonas cerradas y exclusivas para distintas personas. Muy bien. ¿De qué se trata esto? De que nadie te va a salvar si tú no te salvas a ti. Por supuesto, uno conoce a Jesús. Y entonces, Jesús lo traes para arriba y para abajo y para todos lados y dices, Jesús, hazme esto, Jesús, hazme el otro, Jesús. Y Jesús, sí, actúa, por supuesto. Pero lo que toca en esta era, justamente, es ahora decretarnos con el yo soy también. Nosotros empezar a trabajar nuestros propios decretos, ser nuestra salvación, ser nuestra propia protección. Y entonces, podemos decretar, si les parece bien, en ese nombre del yo soy, decir, yo soy salud, yo soy opulencia, yo soy libre. Gracias, padre. Gracias, padre, que así es. Eso siempre, justamente, pues, hay que decretarlo. Muy bien. Hay un decreto, justamente, de la protección de Sanquilo. Ustedes saben, ¿qué es lo que pasó? Pues, el príncipe Racoxi es enviado por todos esos territorios en una incógnita. Imagínense, pasó por todos los territorios para poder llegar a Florencia. Pasó por territorios incluso, pues, de la familia que estaba buscando conquistar los dominios de los Racoxi. Entonces, siempre cuando actúa ese tipo de cosas, hay protecciones de más arriba, pues. En este caso, la protección del Arcángel Saquiel, el Arcángel Saquiel, es el Arcángel del Rayo Violeta, que justamente es el maestro del Maestro Saint Germain. Entonces, podemos invocar esa protección siempre para nosotros y decir, Círculo Violeta del Arcángel Saquiel, sálvame. Círculo Violeta del Arcángel Saquiel, envuélveme. Círculo Violeta del Arcángel Saquiel, protécteme. Muy bien. Gracias, padre. ¿Qué es lo que pasó? Que el pequeño príncipe, el bebé, llega con Giangastone de Medici. El último de la dinastía de los Medici. ¿Quién se acuerda qué hacían los Medici? Levante la mano, estaban en la iglesia. ¿Qué más hacían? Hacían de todo. Eran los dueños de Italia. Tenían a su cargo los bancos. Eran una familia de banqueros que justamente comienzan a confeccionar el sistema financiero, después entran al área de la política y al mismo tiempo entran al área de la... Llegó a haber justamente papas y religiosos muy importantes de la familia de los Medici, pero dominaban todo prácticamente. En esos momentos ya estaba el último, el último de los Medici justamente conocido como Giangastone. Giangastone era un gay a todo dar, reconocido de la época. Y fashion, pero pues ya saben, hacía de todo, era, digámoslo así, pues, bien mundanito, bien, este... Pues, le gustaba todo el... Le gustaba el gusto. La diversión. El merequetengue, pasársela suave, divertirse, disfrutar la vida. Justamente, imagínense, ya él es al que le encomiendan la educación del maestro San Germain. Bien, no por eso era una persona que no estuviera dentro de los estándares, al contrario, era cultísimo, refinadísimo, tenía conocimiento de todas las artes, de todas las letras, de la música y demás. Y justamente ustedes recordarán también que los Medici eran los mecenas de los artistas en ese tiempo. Justamente Leonardo da Vinci, uno de sus padrinos, digámoslo así, pues, era uno de la familia de los Medici. Desde ahí donde provienen, este, pues, los mecenasgos, que es cuando las personas en situación de riqueza, pues, patrocinan a artistas, personas que se dedican a hacer un servicio, a hacer arte en específico y demás. Entonces, justamente ellos vivieron en el Palacio Pitti, en Florencia, Italia. Esta fue la casa del maestro San Germain, y de, en este caso, del príncipe Racocci, bajo la tutela de Gian Gastone de Medici. Es un palacio, pues, ya lo pueden ver ustedes con sus jardines enormísimos de película. De, en estos tiempos reales, justamente, es cuando estaba en todo su esplendor, pues, el tiempo imperial, estaba todo esto al máximo, y en una de esas habitaciones del palacio, pues, estaba la camita del principito, ¿verdad? Del pequeño príncipe Racocci. Muy bien, ¿qué es lo que nos habla esto? Que en esta era, la espiritualidad no está peleada con la riqueza. Hay conceptos que han sido guardados en las mentes y subconscientes de las personas, de que si tienes, no puedes ser espiritual, si tienes dinero, no puedes ser espiritual. Y entonces, van a hablar de Jesús y dicen, Ay, es que Jesús dijo que los ricos no entrarían por la hoja de... Por el hojal de una aguja. Por el hojal de una aguja, justamente al reino de los cielos. Y se basan en eso, ¿verdad? Ajá. Pero el asunto es que esa era una metáfora para explicar acerca de las personas, los ricos, quiere decir, los orgullosos. Las personas que se creen ya ser, ya tener, ya poderlo todo, ya estar completamente... Porque, ¿qué es lo que sucede? No puedes recibir más. Y entonces, ¿los pobres quiénes son? Los que siempre necesitan algo. En este caso, en esta metáfora. Por supuesto, pero esta era justamente... Se trata de que la espiritualidad y la materialidad tienen que estar equilibradas. No podemos tirarnos solamente a ser espirituales y no podemos tirarnos solamente a ser materiales. Tenemos que encontrar ese equilibrio. Y es por eso que de pronto la gente encuentra vacíos en su interior. ¿Por qué? Porque se jalan de un lado y se olvidan del otro. Y si ustedes, si nos pusiéramos a ver y si supiéramos un poquito más, nuestras vidas han estado de un lado para el otro. Hemos tenido una vida completamente espiritual y luego otra vida puramente material. Espiritual y material, así como coletazos de un lado para el otro. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que eso produce en algunas circunstancias que si uno tiene una vida de un tipo, ya la siguiente no quiere saber de eso. ¿Por qué? Por los excesos. Los polos siempre te jalan hacia el otro lado. El asunto es que si en esta vida ya tenemos esta enseñanza es para ganar un equilibrio y empezar a estudiar la espiritualidad del momento y llevarla de la mano también con nuestra vida material. Llevarlo de la mano. Por eso en Metafísica los primeros decretos que empiezas a hacer para no hacer el cuento largo es yo soy próspero, yo tengo dinero, empiezas a decretar tu prosperidad, empiezas a decretar dinero, riqueza, que te funcione bien la vida, que todo trabaje. ¿Por qué? Porque va de la mano. Justamente es necesario para llevar eso. Lo primero que da la Metafísica es paz y vienen recursos y vienen situaciones y demás para que ahora sí, con la pancita llena, con las necesidades cubiertas y todo eso, ahora sí vas a entrar a un mundo. superior o más alto, pero el principio es justamente muchas veces uno empieza a realizar Metafísica a causar una necesidad ya sea física, de salud, material y demás, y todo eso pues va de la mano allí metido, ¿verdad? Entonces, el lema de esta era es procura tener más para poder dar más. Si tú tienes más vas a poder ser más útil que si no tienes. Entonces, este es uno de los motivos por el cual empezar a trabajar. Dice, no hay ninguna virtud en ser pobre e ignorante. El maestro Saint Germain vivía siempre en una gran riqueza sin ser orgulloso ni prepotente. Esto también, pues tenemos que meditarlo un poquito, ¿verdad? De pronto, pues hay personas que les empieza a ir muy bien y ya, dejan de hablarle a los demás y dejan de hacer esto y dejan de hacer el otro, justamente, pues por esa consideración, que bueno, no tiene nada que ver en sí con la riqueza. Muy bien, vamos a hacer este decreto si les parece bien, y podemos decir... Yo no soy pobre, ni tengo por qué serlo. Yo soy rico, opulento y dadivoso. Yo no acepto ser ignorante, ni tampoco ordinario. Yo procuro ser noble, culto y redignado. ¿Cómo es? Yo no soy pobre, ni tengo por qué serlo. Yo soy rico, opulento y dadivoso. Yo no acepto ser ignorante, ni tampoco ordinario. Yo procuro ser noble, culto y redignado. Muy bien. Gracias, padre. Gracias, padre, porque así es. Uno siempre debe decretarse su riqueza y su sabiduría. Esto es muy importante. Necesita, y es uno de los decretos que siempre hay que hacer y hay que tener en mente y en pensamiento y demás, porque ¿de qué sirve la riqueza si no sabes? Si no sabes cómo utilizarla. Si no sabes del mundo. Si no sabes qué puedes hacer en la vida y demás, prácticamente pues es un desperdicio. Y justamente por eso vemos que personas que de pronto amasaron una gran fortuna, la perdieron también de pronto. Porque la sabiduría es lo que sostiene la riqueza, lo que sostiene nuestras vidas, lo que sostiene las familias, lo que sostiene la felicidad. La sabiduría es un sostén. Y eso es muy importante que nosotros siempre trabajemos. Cuando trabajemos riqueza, trabajemos también sabiduría, entendimiento. Bueno, me vino una lana extra, bueno, presencia yo soy, revelame para qué es este dinero. Dime qué voy a usar, para qué voy a usar lo que es constructivo, positivo y demás. Y justamente empezarlo a trabajar de ese modo. Muy bien. También podemos decretar en este aspecto todos juntos. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la sabiduría divina diciéndome cómo hacer esto. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la sabiduría divina diciéndome cómo hacer esto. Gracias, Padre. Muy bien. Yo soy la resurrección y la vida. Mañana vamos a tener una sesión completa para estudiar ese decreto que es tan importante en nuestra existencia. Lo que hacía el maestro Saint Germain es, con ese muy pequeñito, lo encontraron reviviendo un pajarito en situación grave y delicada. Hay una carta que manda Jean Gaston de Medici para reportarle al papá de Saint Germain acerca de los avances de su hijo. Esa carta está en el libro y me voy a permitir tomarla textualmente. Y dice, carta del gran duque. En una carta fechada, en 1701, el gran duque de Toscana, informándole al padre del maestro, a Ferenc Raccox II, sobre los progresos de su hijo, le dice, Me asombra mucho y constantemente tu pequeño y maravilloso hijo. Lo he encontrado reviviendo una planta seca y he visto cómo recobraba vida nuevamente como por arte de magia. Otras veces lo he encontrado dibujando las cosas que lo rodean con una capacidad extraordinaria para plasmar las imágenes en el papel. Otras veces lo encuentro ensimismado, tocando alguno de los instrumentos de los músicos de la corte, y cuando le pregunto quién le ha enseñado a ejecutarlo, me responde que simplemente sabe hacerlo. Justamente, hace pocos días lo descubrí conversando amenamente con uno de los maestros de piano del palacio, Gilberto Rossi, y al cabo de la conversación, el anciano y el alfable músico, me comentó asombrado que jamás había conocido un niño con conocimientos tan profundos de la estructura de la música. Dice también, tiene una gran adelanto espiritual que la mayoría de los hombres no alcanza ni siquiera con la sabiduría que otorga la vejez. Muy bien, entonces, como pueden ver desde muy pequeño, prácticamente tendría allí unos 5 o 6 años, estaba ya reviviendo plantitas, tocando instrumentos musicales y con habilidades naturales. Nosotros, ustedes saben que tenemos habilidades naturales en nuestra vida. Algunos nacen ya con habilidades para las manualidades, algunos para tocar instrumentos, algunos nacen ya con ciertos dones, y eso quiere decir que eso se ha trabajado en vidas previas. O sea, que eso, te has quemado las pestañas haciéndolo, y por eso lo traes a la siguiente vida, a la siguiente carnación. Es por eso que es tan importante trabajar por virtudes, aprender cosas nuevas, capacidades y demás, en esta vida, porque eso se te queda ya para siempre. Entonces, es lo que decía el Maestro Jesús acerca de los tesoros en los cielos, ¿verdad? Muy bien, entonces, desde muy pequeñito, pues ustedes saben, presidía toda la información, y a los 14 años se une al movimiento franc-mazónico. Este movimiento, pues justamente tiene que ver con las enseñanzas místicas, o las enseñanzas de la sabiduría a través de los tiempos. El símbolo de este movimiento, ustedes saben que es el compás. Ese compás, justamente, tiene muchos símbolos, pero tiene que ver con la espiritualidad. Cuando ustedes vean un triángulo apuntando hacia arriba, quiere decir lo que apunta a lo superior. Por eso las pirámides, justamente, ¿hacia dónde están apuntando? Al cielo. El compás, del mismo modo, lo hacen. También representa la precisión. Al mismo tiempo, el compás, ¿qué es lo que puedes hacer con él? Abrirlo. Quiere decir que es como la conciencia. A medida que vamos avanzando en los estudios, la conciencia se va abriendo cada vez más, y vamos adquiriendo más entendimiento acerca de la totalidad de la vida. Y, pues justamente también, tiene que ver con denominar a Dios como el gran arquitecto, el que lo creó todo. Entonces, esos movimientos son a través de los cuales se expandía la enseñanza en la era pasada. eran grupos cerrados, no eran como conferencias que ahora te avisan y dicen, San Germán y la llama Violeta para todo el mundo, ¿no? No, eso era cerrado y se enseñaba acerca de la vida, de las iniciaciones, de los principios universales, y demás, justamente, ¿por qué? Porque la era pasada era una era oscura, digámoslo, negativa. Esta era es una era solar, es una era abierta, y es una era donde todo esto es para el público. Antiguamente solo podías acceder a eso si eras hombre, y si tenías ciertas cualidades y ciertos puntos y demás para poder llevar ese aprendizaje. El maestro San Germán siempre estuvo metido en esos movimientos de enseñanza, en este caso, esotérica. Muy bien, ¿qué es lo que sucede? Que se va al tirol italiano y adquiere un título de San Germano. Justamente es allí donde se vuelve conde de San Germán. La palabra conde quiere decir condado, que proviene, bueno, de la comunidad. La palabra saint quiere decir santo, y Germán, hermano. Entonces, el nombre completo quiere decir el santo hermano de la comunidad. Justamente, esto es muy interesante. Imagínense, pues, a este ser, ya con las cualidades de un maestro en una vida, o sea, desde muy pequeñito ya estaba, ya era un maestro. Pues, ¿y qué es lo que sucede? Al ponerse su nombre, o al utilizar ese nombre, él se pone el nombre de un hermano. Como diciendo, lea al mundo, yo no soy más que ustedes, yo soy un hermano. Considérenme un santo hermano de la comunidad. Esto es también interesante para saberlo, pero a través de toda la historia, de todos, pues, su historia y demás, él tiene varios nombres. Y bueno, ya estamos viendo que él es príncipe, porque es príncipe de la casa real de Hungría. Él esconde, por el título que adquirió en el tirol italiano. Es avatar Aquarius, porque es el maestro cuyas enseñanzas se van a trabajar durante esta era, que es la era de Acuario. Es rey de la edad dorada, porque esta era de Acuario lo que representa es el inicio de un ciclo cósmico que va a ser una edad dorada de las más brillantes que pudo haber tenido el hombre. También es conocido como Dios Libertad. Y eso tiene que ver con un grado de iniciación que él tiene, que es la décima iniciación. Que ya hablaremos un poquito más adelante de esto. También es conocido como el húngaro. Entre los maestros, ustedes saben que hay una fraternidad de maestros de sabiduría, que son quienes están al pendiente de los más grandes avances del mundo. Y es allí donde entre ellos se dicen, le dicen a él, el húngaro o maestro R. Le dicen maestro R porque en su vida justamente va a ir el príncipe Racoxi porque también está asociado a Christian Rothsenkraut y porque es considerado también uno de los líderes del movimiento Rosacruz. O sea, R con R de todo, ¿verdad? Y por eso, bueno, le consideran así el maestro R. El mayo es el mes del maestro Saint Germain porque coincide que su vida tuvo en mayo pues bastantes evoluciones, por así decirlo. Allí es cuando él logró su ascensión en mayo, su coronación como avatar Aquarius, como maestro de sabiduría, también sucede en mayo y justamente él también, ¿recuerdan qué fecha nació? Pues el 26 de mayo. En mayo es justamente como su mes favorito y es el mes donde se festeja al maestro Saint Germain. Muy bien, Ferenc Racoxi por alguna razón fue desterrado de sus dominios y lo mandaron a Turquía, en este caso a Rodostó y desencarnó. Cuenta la historia que allí estuvo su hijo pues en los últimos momentos de su padre y ¿qué es lo que sucedía? Pues que en ese momento, si muere el rey, pues viva el rey, dice el refrán. Él tendría que haber quedado como rey de Hungría, cosa que él decidió no tomar porque su trabajo ya estaba empezando a realizarse en las cortes europeas. Esa ha sido una labor muy importante a través de todas las eras, que los maestros de sabiduría estén trabajando directamente con los gobiernos del mundo, en este caso con los gobernantes. En esos tiempos, pues las cortes representaban los gobiernos del mundo conocido hasta ese momento y era necesario que hubiera maestros de sabiduría dentro de las cortes, como asesores reales, como personas que por medio del conocimiento de la sabiduría pudieran estar allí. Actualmente tiene que ser así, también tiene que haber personas con estos conocimientos en los niveles de la política, en los gobiernos y demás y los maestros se ocupan de que así sea. Siempre y cuando esto tiene que ser así, los gobernantes también accedan a esos puntos de conocimiento y demás. ¿Y qué es lo que pasó? Saint Germain no quedó como rey de Hungría, pero esa entrega al servicio, en este caso por la comunidad, por el bien de toda Europa, en ese tiempo se quedó trabajando allí en las cortes y demás. Saint Germain es así que aparece, ustedes saben que ya compró ese título y desaparece entonces completamente la historia del príncipe Raccoxia. Es por eso que si ustedes buscan van a encontrar que aparentemente falleció el hijo y demás y cuando empiecen a buscar y ahí justamente ya por esos tiempos se rumoraba muchísimo de qué es lo que había pasado, se escribió un libro incluso que se llama El enigmático Conde de Saint Germain, donde se relatan muchísimos episodios de este conde que de pronto empezó a aparecer en las cortes de Luis XV, de Luis XVI, que cuentan los que lo veían que llegaban, por ejemplo, había una mesa real, por supuesto, donde habían puros embajadores, duquesas, marqueses y demás, y entonces llegaba Saint Germain y él podía mantener conversación con todos, sobre todo los temas que necesitaran todos, tenía conocimiento de todos los temas. Dicen los que lo veían que todos estaban comiendo y Saint Germain hablaba y hablaba y hablaba y nunca nadie lo veía comer. Le preguntaban qué edad tenía y él evitaba responder, pero que siempre lucía como con la apariencia de 30 años. Sucedió que en una ocasión pues él se llevaba muy bien con las cortesanas, con las reinas y con las que no eran reinas, pero pues estaban muy cerca del círculo de los reyes y demás y alguna de ellas le dijo, lo observó y le dijo qué radiante estás el día de hoy, qué hermoso diamante el que tienes en tu dedo. Ya se imaginarán el cristal con quequilataje y demás. Él no tuvo ninguna situación de quitárselo y se lo regaló. Cuenta la historia que a la siguiente comida, en la siguiente reunión que tuvieron, él traía el mismo anillo en el mismo dedo. Y se sorprendían muchísimo de las cosas que él hacía. Algunos con los más cercanos él les revelaba por supuesto cuál era su misión y qué trataba, pero con otros mantenía bastante reserva porque ustedes saben que pues esos temas en ese tiempo aparte eran tremendísimos. Cuenta también la historia que a una de sus como de sus fervientes admiradoras, una persona que le quería mucho a una mujer de ese tiempo, pues lo quiso mucho al maestro Saint Germain y cuando pasó el tiempo él le dijo bueno, pídeme lo que tú quieras, nada más por así como amigos. Y ella pues por alguna situación le solicitó algo pero lo que le dio el maestro Saint Germain fue belleza y se volvió un ser completamente bello y radiante y demás. Cuenta la historia de en esos tiempos también había mucha gente famosa que nosotros ahora los conocemos como perdonajes históricos como el famoso Casanova. Ustedes saben que ese Casanova pues era andaba ahí en las cortes seduciendo justamente pues a todas ahí para tener dinero para tener cosas y demás y utilizaba nada más eso ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede que un día Saint Germain se estuvo frente a frente a Casanova y ustedes saben que Saint Germain no rechazaba nadie al contrario él provenía y conocía justamente pues lo lo mundano que pueden ser a veces las cortes y demás y entonces como que le dio una oportunidad al Casanova pero sucede que el Casanova encontraba en Saint Germain una competencia y en lugar de quererlo en lugar de aprovecharle su sabiduría y demás empezó a este a luchar contra él a decir cosas de él hablar mal de él hacerle como pues este crearle mala publicidad y demás y en algún momento cuando Saint Germain se lo iba a encontrar también le decía sabes que tú no eres digno de hablar conmigo se dio la vuelta y se fue y no se lo volvió a encontrar jamás el maestro Saint Germain fue el maestro de Napoleón Bonaparte antes de que se volviera loquito antes de que le llenaran esa ambición y esos deseos por conquistar el mundo el plano original es más o menos lo que ha ocurrido con el paso de los años la unión europea Napoleón Bonaparte en ese tiempo iba a ser el encargado de unir todo ese continente que estaba completamente dividido en guerras con bastantes situaciones y demás y ese era el propósito y él recibió asistencia para llevar a cabo parte de su misión gracias pues a los maestros cuando en un momento dado pues él recibía enseñanza y era un entusiasta del esoterismo en este caso y de los temas metafísicos y demás pues eso era un trabajo superior él le dijo al maestro Saint Germain el estado soy yo y él quiso ser el que gobernaba y el que hacía y demás en ese momento el maestro Saint Germain le retiró todo el apoyo en este caso energético y demás que había recibido Napoleón le vino la batalla de Waterloo le vino su batalla de Trafalgar y perdió contra el coronel Wellington a mano de los ingleses que los ingleses es la batalla pues que más feliz este tuvieron muchas batallas y casi siempre los ingleses cuando ustedes ven las batallas de los ingleses como que ganaron así inesperadamente y eso sucede justamente pues porque ya el otro estaba prácticamente frito ya no tenía este apoyo pues de lo superior para llevar a cabo esa misión entonces justamente ustedes saben que el maestro pues ya estaba bastante bastante en las cortes trabajando y pues no podía llevar a cabo pues esa misión de ser rey de Hungría él tenía otra función que trabajar pues para el servicio mundial dice todos juntos cuando uno se entrega al trabajo de los maestros ya no se debe al brillo y apoyo que la familia la sociedad o los medios pueden dar sino al trabajo de los maestros que hay que cumplir renunció a ser rey de Hungría y su trabajo lo llevó a ser rey espiritual de la humanidad avatar de la era del acuario y rey de la edad muy bien esta era de espiritualidad tiene que ver con el ceremonial con la diplomacia el esplendor y la opulencia o sea que una persona espiritual tiene que ser completamente diplomático resuelto en prosperidad y en ceremonial una persona ceremoniosa ¿qué quiere decir eso? una persona que a todos les sonría les haga reverencias los trate bonito los lleve bien pues porque justamente el modelo digámoslo así o el maestro de esta era tiene que ver con ello es así que nosotros tenemos que hacer nuestro máximo esfuerzo por aplicar todas nuestras habilidades de diplomacia protocolo ceremonia que tengamos en la vida eso es bien importante en este tiempo dice esta era no es de renuncia sino de desprendimiento no es de pobreza sino de simplicidad espiritual no es de sacrificios sufrientes sino de actos sagrados se trata de trabajar ahora con estas cualidades del amor ocurre algo cuando las personas se dedican a hacer el bien y eso quiere decir en este caso a recibir las enseñanzas del yo soy de la llama violeta y demás y es que puede ser que vivas alguna de las circunstancias que vivió el maestro por supuesto ahora lo vemos como un maestro pero todas esas personas que ahora vemos como maestros Jesús María Saint Germain el maestro Kutjumi el maestro El Moria todos ellos no la tuvieron fácil que digamos ¿me entienden? ellos tuvieron que defenderse ante críticas bueno no defenderse tuvieron que vivir críticas confabulaciones en su contra escándalos negatividades cuestiones que iban en su contra y debido a que se volvieron maestros de sí mismos es que adquirieron por esa situación de la maestría o sea que esa persona que te juzga que te critica que habla mal de ti que te trata mal y todo esto te está ayudando a evolucionar a veces pediríamos ¿verdad? ay no que me los quiten del camino pero estos justamente son los personajes de la historia que te están ayudando a desarrollar la maestría son tu Goliat ya que si no hubiera existido Goliat no hablaríamos del rey David y no cantaríamos las mañanitas del rey David ni nada por el estilo todo sería justamente y todo está basado en cuanto a eso y eso es lo que Rubén Sedeño en este libro denomina la divina circunstancia por supuesto es una circunstancia pero que viene con una situación divina de por medio ¿de qué se trata entonces? vamos a leer disolver críticas envidias calumnias condenaciones rechazos y juicios injustificados por transmitir una enseñanza ser diferente a los demás rebasar a los demás en cultura y sabiduría y poseer libertad económica o sea que todo ese tipo de cosas si te empiezan a ocurrir por actuar bien por ser una persona ordenada por llevar tu vida de un modo correcto y demás eso es una divina circunstancia no es mal karma no es este que estés luchando contra la vida se trata de que te toca sobrepasar eso para adquirir tu propio dominio y maestría la recomendación es que continuemos a pesar de todas las oposiciones que no desviamos el trabajo que nos toca realizar el maestro siguió haciendo su trabajo así pasó el tiempo y tuvo la oportunidad de curar a un héroe de guerra el mariscal del isle y justamente como recibió una curación mágica de un daño grave que había recibido en Alemania el mariscal del isle lo comunica con Madame de Pompadour Madame de Pompadour pues era la cortesana favorita del rey Luis XV entonces pues prácticamente imagínate si ya estaba conectado con ella pues era muy fácil y ella lo introdujo al mismo tiempo también con el con el rey Luis XV se vuelven muy amigos él y el maestro Saint Germain y entonces empieza pues a hacer todo ese trabajo en la corte que correspondía por eso cuando ustedes ven imágenes del maestro Saint Germain ustedes lo ven justamente ataviado en las ropas de esa época digámoslo así que los maestros cuando se vuelven maestros ellos deciden qué fue lo que más les gustó qué ropas les gustaron más qué tiempos les gustaron más y demás y así deciden cómo verse y cómo lucir ante quienes los han visto con el con el paso del tiempo muy bien entonces imagínense es la meta lo que tenemos que realizar tenemos que conocer verdad qué hacía el maestro Saint Germain porque imagínense si Jesús decía que nosotros íbamos a hacer las cosas que él hacía y superiores nosotros tenemos que hacer también las cosas que hacía el maestro Saint Germain ya les voy a contar un poquitín de qué hacía y para ser exactos me baso en el libro Saint Germain de Rubén Cedeño dice el maestro Saint Germain preparaba ungüentos y pósimas capaces de sanar cualquier enfermedad incluso para combatir la muerte hablaba a la perfección y fluidamente idiomas antiguos como el latín el sánscrito y también el castellano y el inglés y francés además de chino y árabe dominaba perfectamente la política de la época la ciencia la poesía la medicina la química la música y la pintura cantaba con una exquisita voz de barítono eran bidiestro y sus vacaciones las tomaba en el tíbet además de esto parecía nunca envejecer imagínense todas esas cualidades pues tenemos que desarrollar alguito verdad si somos estudiantes tenemos que empezar a a elevar nuestra vida cada vez más y de eso se tratan todos estos aprendizajes en una sesión de enseñanza metafísica en este caso pues se tocan temas de historia de cultura de arte de ciencia en ocasiones el asunto es que nosotros tenemos que ir aprendiendo de distintos campos por supuesto tenemos de acuerdo en nuestra naturaleza campos en los que ya nos desarrollamos si somos tecnólogos ingenieros en sistemas pues se nos van a dar fácil las cuentas las matemáticas y demás pero aún así tendríamos que desarrollar otro tipo de habilidades empezar a compenetrarnos un poquito más con este tipo de temas nos va a ayudar bastante pues a completar todo esto entonces bueno con el paso del tiempo por supuesto el maestro Saint Germain después de esa vida no desencarnó no falleció en esa vida fue en la cual él recibió la ascensión y la aceptó justamente el maestro Saint Germain no conoció la muerte en esa encarnación y se inmortalizó hasta nuestros días como el maestro pues del tiempo y de la era su lugar en el cual uno puede ir a ver donde él nació y demás es Sharospatak Sharospatak en Hungría tendrían que llegar a Budapest y de Budapest tomar un tren que es lo óptimo bueno si rentan un auto está todavía mejor pero de Budapest serían como siete horas para llegar a Sharospatak y allí es donde se encuentra el castillo de la familia Rakuxi dice Connie Méndez que el maestro suele aparecerse en su castillo de los cárpatos con la apariencia de portero jardinero o barrendero para no despertar sospechas entre la gente que visite el lugar y así directamente darle su bendición y radiación o sea que si tú vas por allí y te encuentras a un guardia a un a un portero a uno en la estación del tren a un jardinero a alguien por allí puede ser que a través de eso justamente sea el maestro San Germán que te está dando su bendición su radiación que es justamente estar cerca porque es la pregunta del millón muchas veces cuando hablamos de los maestros por ejemplo Jesús ¿qué harías si Jesús se te presenta un día? pues si uno se sorprendería y este y a lo mejor pues se te acabarían las palabras como sabrías los maestros se como decirlo así preven estos temas y entonces usan disfraces para que los estudiantes no los reconozcan y a través de eso ellos puedan darles una bendición una ayudita por allí algo específico y ellos están al pendiente de todo eso ellos se visten de incógnito y a veces van a ciertos lugares y demás pues simplemente porque eso ocasiona que den su bendición van a las grandes ciudades y ellos caminan por las calles para que allí quede justamente la radiación que ellos dejan entonces bueno este también es el caso del maestro Saint Germain ¿dudas de lo que acabamos de estudiar? muy bien estamos hablando de la última encarnación del maestro Saint Germain porque ustedes ya saben que tuvo vidas previas ¿verdad? justamente todo esto está en el libro del maestro Saint Germain donde viene pues que él fue San José él fue Cristóbal Colón él fue Sir Francis Bacon él fue Jungyadillanos ¿quién más? el mago Merlín entre otros que están por allí también considerados allí y bueno es el tema de estudio el día de hoy bien vamos a cerrar esta sesión desde Monterrey Nuevo León con la práctica de la donación para que estas actividades se puedan seguir dando despedirando